Ahí en la frontera Ahí en la frontera Con Venezuela Y una indiecita Es chiquita y bonita Está solita y nadie la consuela Y yo le di mi amor Al cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor Al cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di que así Yo le di que así En mi tierra mexicana Una aires solana Que puede ser feliz Yo le di que así Yo le di que así En mi tierra mexicana Una aires solana También puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le di que yo regreso Porque te quiero Vivita mía Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le di que yo regreso Porque te quiero Vivita mía Yo le di mi amor Al cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di que así 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 En mi tierra mexicana Una aires solana También puede ser feliz Yo le di que así 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 En mi tierra mexicana Una aires solana También puede ser feliz Y yo le di que así